Gerenciar recursos y desarrollar obras de infraestructura hacen parte de las nuevas funciones asignadas a la empresa cartagüeña de desarrollo ENCADE, la cual nació en el año 2021 por acuerdo municipal tras la transformación que sufrió el antiguo Instituto Cartagüeño de Vivienda ENCADE. La entidad es dirigida por la profesional Valeria Marín Vásquez desde el pasado mes de febrero. La empresa cartagüeña de desarrollo surge a través de la transformación del antiguo Instituto Cartagüeño de Vivienda ENCADE. Se absorben más de 33 años de experiencia y se incorporan nuevas funciones. Al ser empresa industrial y comercial del estado, contamos con la capacidad para gerenciar recursos y fortalecer la infraestructura vial y el desarrollo regional en esta zona. Hoy, a través de ENCADE, el municipio de Cartago ejecuta varios proyectos como el mejoramiento de las instituciones educativas, canalización de sanjones y prolongación de la avenida del río, que conectará las comunas 6 y 7 por el noroccidente de la ciudad. Nos encontramos desarrollando proyectos relacionados con el fortalecimiento y mejoramiento de 17 instituciones educativas del municipio de Cartago, realización de sanjones, la floresta, caracolí y lavapatas. Además de lo anterior, en días pasados socializamos el inicio de obra de la vía Confandi, la cual comunicará a la comuna número 6 y número 7 del municipio de Cartago. Esta última, la más poblada del municipio y con un alto fortalecimiento económico. Esperamos que el desarrollo de la vía, en compañía de la administración municipal, fortalezca la inversión privada y ayude a crecer esta importante comuna. La prolongación de la avenida del río comprende la pavimentación de un tramo de más de un kilómetro para mejorar la movilidad. Se realizará pavimentación de aproximadamente 1.133 metros, se cuentan con todos los permisos necesarios con la CBC y se realizarán reuniones continuas con la comunidad. Uno de los objetivos principales de ENCADE consiste en fortalecer el lado humano y mantener una relación continua con los habitantes del sector. Tenemos un equipo de trabajo social quienes se encargan de recolectar las inquietudes, sugerencias, felicitaciones con los sectores que se ven afectados en el desarrollo de las obras. Aparte de los planes de vivienda, ENCADE desarrolla otros proyectos que contribuyen al desarrollo de la ciudad. Esperamos dar inicio a ecuaciones a la Casa de la Cultura, estación vía ferrocarril, también tenemos otros proyectos pendientes de aprobación por parte de la administración municipal. Para cualquier trámite, los interesados se pueden dirigir a su nueva sede. Y actualmente tenemos una nueva sede ubicada en la carrera cuarta 12.103, Centro Comercial Palacio, piso 2. Aquí se pueden acercar y conocer un poco de la entidad, igualmente estamos prestos a escuchar todas sus sugerencias. Nuestro horario es de 8 a 12, 2 a 6, de lunes a viernes. Gracias.